El Nelson no se sabe ir a bajar, pues, bueno. Vamos, Nariva. El Nelson no se sabe. 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 El Salvador. 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 y a rodar y a rodar y por aquí baja ahí nariga por aquí salí podemos hacerlo un día en la mañana un día en la mañana en la mañana en la mañana y Nelson ahí en Miquel un estado con la concha y tu madre ahí fuego mira mira el molino Nelson aquí pasábamos a robar naranja y en la subida brígida robábamos almendra si si no se que tiene pero es la biela no es la biela la biela la cosita del pedal si putilla ¿cuánta velocidad tiene tu bici? no es la biela no es la biela no es la biela chunga pero el morado es cerquita o sea, el glaciar el glaciar es más o sea, la reserva no está lejos queríamos ir para allá al glaciar pero está cerrado o sea, está prohibido todavía son como 3 horas el glaciar aquí se ven las casas donde yo vivo al frente ahí está el cerro de la ballena hace rato que no andaban con Nelson sí, hace rato ¿tenía libro hoy día? no, salió temprano Nelson ahí es no, salió temprano no, salió temprano buenas 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 hola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.